El corazón tiene un latido, el alma tiene un sonido. Balearic Network, el sonido del alma. Sube a bordo del exclusivo Balearic Jassy de Balearic Network. Navegamos ahora. El capitán Roberto Bellini se dirigirá a hermosa música. Balearic Jassy, sonido exclusivo. Balearic Jassy de Balearic Network. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Join in with us. 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 unde, tenha-s with us. —- ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!